Estas en ArtCenter, estáis en Estados Unidos, pero tus contactos están en España y decidís montar una empresa en Silicon Valley, una empresa de consultoría, de experiencia, de diseño, ¿no? Lo fácil hubiera sido volverse a España. ¿Cómo le echáis las narices de, sin casi tener experiencia pura en el sector? Contrar una empresa nueva en San Francisco, dos tíos que casi se conocen hace dos años, ¿no? ¿Cómo fueron los comienzos? Pues tienes que tomar decisiones, como siempre, ¿no? Pero dices, ¿qué es el sitio en el mundo donde todo el mundo ha elegido estar ahí? Donde la energía, la magia, está totalmente concentrada a nivel de talento y hay una capa de tres generaciones que han ido jubilándose muy jóvenes e invirtiendo en la siguiente generación que tiene ideas y que quiere hacer cosas, ¿no? Entonces nos apasionaba, nos atraía muchísimo el venir, por ejemplo, a San Francisco, ¿no? Una zona en la que todo es meritocracia. O sea, ¿te has equivocado? No pasa nada. Todo el mundo entiende que es parte del camino de aprendizaje. Donde probablemente sea el mercado más competitivo para lo que hemos montado del mundo entero, ¿no? Sí, exacto. Entonces dijimos, oye, vamos a medirnos en el sitio donde realmente más podemos aprender, ¿no? Sí. No vayamos a lo fácil. Vayamos a, ¿cómo te diría? Donde nace la fuente. Está todo el rato emanando. También es cierto que tienes que ponerlo siempre con perspectiva y tal y entender que el ritmo y la intensidad de todo lo que sucede aquí tampoco es aplicable a cualquier país en el mundo, ¿no? O sea, también tienes que tener ese toque también un poco de realismo, que también es importante. Sí. Pero el nivel de meritocracia, el nivel de ganas, el nivel de energía, el nivel de querer aprender continuamente y el mezclar disciplinas es algo que es apasionante, ¿no? Estamos viendo, vuelvo a lo de antes, ¿no? Un momento en el que en la Grecia clásica, en la escuela de Atenas, por ejemplo, ¿no? Gente de todo tipo de disciplinas se juntaban y todos aprendían de todos, ¿no? Sí. Luego ocurrió que en el Renacimiento intentaban replicar un poco lo mismo, ¿no? Y que todo el mundo estuviera aprendiendo un poco todo el mundo. Y su ejemplo era la escuela de Atenas, ¿no? La Grecia clásica. Ahora, yo quiero creer, soy un tipo muy optimista, que aún con todos los problemas a los que nos enfrentamos en el mundo entero, creo que estamos entrando otra vez en una etapa de renacimiento que es muy interesante. Y ves campus, por ejemplo, de grandes empresas como puede ser, por ejemplo, Google o como puede ser, por ejemplo, Facebook, pues con todo lo que estás haciendo, por ejemplo, el tema de Google X, etcétera y tal. O incluso a pequeña escala, lo que estamos haciendo nosotros aquí, por ejemplo, con Propeland, ¿no? El tema de cómo mezclar disciplinas, cómo aprender de múltiples formas de hacer las cosas, cómo estar abierto a cambiar cómo haces hoy las cosas para aprender y evolucionar, hacerlas de otra manera, es maravilloso. Cómo las disciplinas, los territorios de arquitectura, en nuestro caso, ¿no? De diseño industrial, de ingeniería o de experiencia de usuario o de diseño de interacción y tal. Cómo todo, de repente, empieza como a mezclarse en los proyectos. ¿Me entiendes? Sí, cómo la tecnología al final empapa todo, ¿no? Y cómo la tecnología se puede... Sí, la tecnología, la creatividad, la... Cómo... Hay infinitas formas de dar soluciones a las necesidades que tenemos las personas. Y la búsqueda de eso se puede hacer de tantas maneras, es tan bonito, es tal pérdida de tiempo en decir, no se puede hacer algo de una manera, aprende, aprende si se puede hacer de esa manera o no, ¿sabes? Pruébalo, ¿no? Yo creo que esa es la magia un poco en la que estamos entrando y por la que creo que da la sensación, por lo menos, mi percepción de que estamos entrando en una etapa como de renacimiento que es interesante.